Hola, soy el diácono Martín Quintero de la Iglesia San Juan 23 de Fontana, California. Estoy muy feliz de compartir con ustedes hoy sábado 14 de marzo 2020 y ahora vamos a reflexionar del hijo pródigo. El profeta Miqueas nos asegura que tenemos un Dios que ama y perdona y nos recuerda que somos pecadores. Dios es el pastor y cuida a sus ovejas. Su amor es infinito y tendrá siempre misericordia y él nos perdona. ¿Pero nosotros nos arrepentimos después de haberle fallado? Tal vez sí o tal vez no, o a lo mejor ya ni nos acordamos. Hay quienes que se perdonan solos y se están autocondenando. Hay que reconocer el perdón de Dios para que sus bendiciones caigan en nosotros. En el tiempo de Miqueas era una sociedad fuera de control como nuestra sociedad actual. El pecado continúa, la desobediencia existe, el ego, el odio, discriminación, violación doméstica. Cada quien hace lo que quiere sin tomar en cuenta a nuestro Señor Jesús. Pero lo más grande de nuestro Señor Jesucristo es que nos perdona y podemos empezar una vida nueva. Y el Evangelio de Lucas, pues estamos frente de una parábola que es del hijo pródigo y tiene que ver la relación del padre con cada uno de sus hijos. Y el hijo menor es el hijo pródigo que decide irse. Por lo tanto, pidió su herencia y su padre se la da, se va y derrocha toda su fortuna. El otro hijo se quedó con el padre. El menor con el tiempo regresa con el padre sin dinero. Y el padre lo recibe con los brazos abiertos. Dios es nuestro padre y la herencia que él nos da son los dones, las virtudes y los carismas. Nos corresponde multiplicarlos para vivir. El hijo menor tomó un sentido muy diferente alejándose del padre. Nada le funciona, toma el camino del mal, vive en las fiestas, el vicio, el ego, la lujuria, un derroche total. No se acordaba de su padre. En cambio, su hermano mayor vivió con el padre y no aprovechaba nada de la riqueza del padre. Por lo tanto, sus dones no estaban trabajando. No experimenta el amor, no experimenta el gozo. Vivía en un estado placentero. Ahora pregunto, ¿cuál es la imagen de Dios que está en nosotros desde la infancia? ¿Es la misma o ha cambiado? ¿Con cuál de los dos hijos nos identificamos? Si ya vivimos lejos de nuestros padres físicos, mamá y papá, ¿nos acordamos de ellos o los hemos abandonado? Debemos reflexionar nuestra relación con Dios y con aquellos que nos aman para experimentar la gracia de Dios en toda plenitud. Oremos, Padre amoroso, te abrimos nuestro corazón para que nos ilumines y seamos obedientes a ti, y no ser esclavos jamás del pecado, aunque nos aleja de ti. Nosotros, tus hijos, queremos vivir contigo, y le pedimos a la Virgen María, tu madre y nuestra madre, que interceda por nosotros. Amén. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecida. ¡Gracias! ¡Gracias!